no puedes llevar el pelo así porque es blanca el kimono solo lo pueden llevar las japonesas no puedes decir esto porque eres blanca perdón a qué niveles de polarización hemos llegado bienvenidos a mi canal yo soy meses y llevo enseñando inglés en españa 13 años así que si queréis aprender inglés conmigo os invito a ver los otros vídeos de este canal pero como me gusta tanto la educación si no sabéis la diferencia entre apropiación cultural y apreciación cultural de esto se trata el vídeo de hoy y con esto no me declaro experta en el asunto pero todo lo contrario pero sí que soy una persona curiosa por naturaleza así que he investigado un poco el tema y hoy vengo a daros mi opinión personal e invitaros como siempre en un diálogo en los comentarios yo también necesito que me eduquen en todo esto porque es muy nuevo para mí y me atrevo a decir que la apropiación cultural es nueva para muchos hago este vídeo principalmente porque alguien decidió meterse con una de mis alumnas por llevar un peinado de inspiración africana y estoy hasta el diccionario y más allá de que cualquier excusa sirva para insultarnos en las redes sociales y nunca pero nunca en mi vida estaré de acuerdo con una causa que tenga como objetivo educar con bullying así de simple bueno y como no os voy a explicar qué significa apropiación cultural así como lo he entendido yo con un ejemplo simple de cocina cocinar arroz con fresas y llamarlo paella se puede considerar apropiación cultural la auténtica paella valenciana se hace pues con un tipo específico de arroz con ingredientes que se ponen en cierto orden así que por ejemplo si a una persona de serbia se le ocurre hacer eso y llamarlo paella y por supuesto montar un negocio vendiéndolo como paella pues habrán cejas que se levante ya que la paella se conoce como un producto típico de la cocina española de la misma manera si esa persona de serbia por favor los de serbia esto no va contra de vosotros ni mucho menos es un ejemplo pues si esa persona respeta los ingredientes de la paella pero la vende llamándolo de otra forma también se puede entender como apropiación cultural o al menos así lo he entendido yo en cambio si una persona es guiri y se hace foto con una paella en las hermosas playas de benidorm eso se llama apreciación cultural porque sal está apreciando algo de una cultura pero en la vida real hay una línea muy fina y extremadamente mal interpretada entre apropiación cultural y apreciación cultural y las comunidades perjudicadas se pueden sentir indefensas cuando una cultura dominante o una comunidad dominante coge algo de su cultura y lo adopta sin hacer referencia a sus orígenes y vamos a empezar el vídeo de hoy hablando sobre la apropiación cultural y los peinados obviamente estos días ya sabéis que he investigado mucho porque no he querido venir aquí a hacer el ridículo así que yo puedo entender la indignación que la actriz blanca bo derrick ha viralizado este peinado que veis con las trencitas en los años 70 de tal forma que hasta quien que cuando se hizo este peinado nombró estas trenzas en instagram bo derrick braids braids son las trenzas bo derrick braids en vez de fulani braids y ahora os lo voy a leer para educarnos todos entre todos los fulani son el pueblo nómada más grande del mundo se encuentran en sahel en áfrica occidental y son alrededor de 40 millones entre ellos miles de mujeres que han inspirado con su belleza étnica a las celebridades pues si es algo de tu cultura que de repente alguien lo viraliza y además le cambian de nombre pues molesta yo puedo entender que molesta hasta ahí entiendo perfectamente el fenómeno pero lo que no puedo entender son estos headlines estos titulares tan agresivos que encabezan artículos que villanizan no sé si esta palabra existe pero en inglés es vilify que villanizan cualquier persona blanca que se puede hacer un peinado de inspiración africana y los que entendéis esto quiero que me ayudéis a mí también a entenderlo porque yo no he sido capaz por mi cuenta ahí vamos several reasons why white people should not wear black hair styles siete razones por la cual la gente blanca no debería llevar black hair styles are you guilty of appropriate in black hair cells the answer is probably yes estás culpable de apropiar black hair cells la respuesta es probablemente sí black culture is not yours to take la cultura negra no es tuya para llevar la misma persona que ha escrito este último artículo intenta explicar por qué no es apropiación cultural cuando una mujer negra se alisa el pelo pero sí que lo es cuando una persona de cualquier otro color se hace un peinado de inspiración africana y dice así cuando las mujeres negras llevan su pelo alisado ellas no están apropiando la cultura blanca ellas están participando en una asimilación cultural para tener una oportunidad al ser aceptadas dentro de una sociedad conducida predominantemente por blancos yo la verdad es que no he entendido mucho de este extracto de todos modos os dejo los artículos abajo será mi propia ignorancia pero yo siempre he pensado que el pelo es cosa de gustos a quien le gusta el liso se lo alisa como es mi caso también y a quien le gusta el rizado se lo riza si me equivoco en algo por favor me dejáis un comentario porque aquí se trata de aprender y yo también quiero saber más sobre esto pero bueno según he podido ver las personas que escriben sobre la apropiación cultural en el tema del pelo lo que quieren principalmente es que aprendamos sobre los orígenes de estos peinados y darles el reconocimiento que se merece y a mí eso me resulta muy guay o sea aprender cosas nuevas está guay pero lo que no me resulta nada pero absolutamente nada fácil de digerir es lo siguiente os voy a leer y enseñar un extracto de una de estas páginas de uno de estos artículos que dice así be prepared for criticism criticism is inevitable but it's important not to get defensive un apartado muy importante desde el artículo dice así se preparado o sea entiendo yo aquí si te haces uno de estos peinados tienes que estar preparada o preparado para recibir críticas hola mi amor y por aquí la crítica es inevitable pero es importante no ponerse a la defensiva y esto a mí me parece sinceramente muy grave desde cuando debería ser aceptada o aceptable la cultura del shaming que están diciendo estos artículos que mis alumnas se prepare porque recibir insultos es normal en lo que he podido ver leyendo tantos y tantos de estos artículos estos días he podido ver que el tono de muchos de estos artículos no condena la mala conducta el bullying pero todo lo contrario nos advierten que esto pasará si decidimos llevar ciertos peinados y en mi humilde opinión aquí va mi humilde opinión si realmente tienes el interés de educar a una persona pues le vas a dejar un comentario explicando pacíficamente sobre x cultura en vez de dejarle cinco parágrafos insultándole de la peor manera en las redes sociales digo yo de tanto leer artículos estos días he entendido que coger algo de otra cultura para tus propios beneficios como por ejemplo si yo ahora me pongo un traje de un tribu específico hago una sesión de fotos para ganar muchos likes sin investigar nada sobre este tribu o sin mencionar esa minoría puede ser visto como apropiación cultural pero a la vez es que somos humanos también podemos comprar una camiseta de internet sin tener el conocimiento que el estampado que lleva pertenece a una cultura específica esto también puede pasar bueno lo último viene de justin bieber que ha sido acusado de apropiación cultural por llevar dreadlocks y esta usuaria se ha sentido en todo su derecho a decirle escucha justin bieber no me importa por cuánto tiempo me has caído bien esto es apropiación cultural y no me gusta como mujer negra esto es totalmente ofensivo y es una falta de respeto y además le dice córtate el pelo o arreglatelo el hecho de que es 2021 y la gente sigue apropiando la gente negra es asqueroso mucha curiosidad tengo yo en saber cuántas de estas personas que apuntan el dedo y gritan apropiación cultural detrás de una pantalla además insultando a la persona que tienen por delante tienen algo de conocimiento sobre quién fue el creador de los pantalones que están llevando mientras escriben estos comentarios cuando empezaron a llevarse por ejemplo la historia de los zapatos que llevan de los materiales en qué fábricas se hacen y qué impacto tienen sobre el medio ambiente oye porque también podemos exponer el problema así si queremos ser bullies también podemos poner el problema de esta manera pero justin bieber es solamente el ejemplo más reciente porque artistas famosas como agel o gwen stefani se han hecho las famosas bantu knots y lo que les cayó en las redes sociales que ahora lo vamos a ver todo pero antes a informarnos sobre los bantu knots los bantu knots es un peinado tradicional del continente africano que ha existido durante más de 100 años según la organización de historia de sudáfrica el término bantu es utilizado para referirse a los grupos étnicos en el sur de áfrica que hablaban la lengua bantu y ahora vamos a ver lo que le cayó a la pobre a gel por llevar este tipo de peinado un usuario si 2020 no podía llegar a ser aún más raro adele nos está dando bantu knots y apropiación cultural que nadie pidió este comentario también tampoco lo pidió nadie pero ahí lo estás dejando esto oficialmente marca todas las mujeres blancas del top del pop como problemáticas odio verlo otro usuario dijo si aún no has entendido la apropiación cultural mira la última foto de instagram de adele debería ir a la cárcel en la sección de comentarios de instagram otro usuario dijo los bantu knots no están para estar llevados por mujeres blancas en ningún contexto y punto aquí os lo dejo está guay crear conciencia está muy guay pero lo que no está guay es limitar el derecho a alguien que lleve un peinado un estampado una prenda si la intención detrás de ese acto no es instigar desprestigiar o hacer daño a una comunidad no está guay ir a las redes sociales y humillar mis alumnas porque se hacen trenzas cuando ellas quieren hacer de todo menos desprestigiar una cultura este comportamiento sólo va a generar odio y ampliar aún más la división entre culturas sea ella racial social o de cualquier tipo hay que empezar a separar un poco las personas que hacen algo con el fin de hacer daño de manera consciente y las personas que se ofenden con alguien que no pretendía hacerles daño no todas las personas que se hacen un peinado lo hacen para instigar bueno cuando quien que lleva algo de la cultura india y no lo menciona en sus posts todo el mundo salta pero vamos a ver vamos a poner los pies en la tierra y pensar que estas personas que son ricas que son públicas que son todo lo que vosotros queráis muchas veces están vestidas por estilistas y así como tú y yo no sabemos nada de la proveniencia de nuestros zapatos a ellos también les puede pasar sentirse uno ofendido por una cosa que no pretendía ser una ofensa es siempre una elección y como reaccionamos a este enfado importa porque tú usuario enfadado puedes elegir decirle a esa persona ignorante de esta no es tu cultura o puedes elegir a decirle pues me encantaría que supieras que estas coletas son una parte fundamental de mi cultura provienen de aquí o bien no me siento cómodo que estás llevando algo de mi cultura también se pueden decir las cosas de esta manera tu nivel de educación siempre estará reflejado en la calidad de tus comentarios y tu conducta en las redes sociales porque a pesar de lo que puede pensar cierta gente el internet es todo todo menos una cortina de anonimidad y al final para mí todo se reduce a una simple pregunta que hay detrás de un acto que tú percibes como apropiación cultural ignorancia o simplemente apreciación hasta tal punto que nos gusta llevarlo y por supuesto la semana que viene sale la parte 2 espero que la semana que viene aún no lo he calculado pero creo que sí la semana que viene saldrá la parte 2 de este vídeo donde hablaremos de la apropiación cultural del armario y mucho más como siempre os envío un verjan y os quiero mucho day